Aquí el problema de Rivera es que no sabe que quiere ser de mayor. Él dijo que quería ser el líder de la oposición y si hace esto... Pues yo creo, Carmen, que tiene muy claro lo que quiere ser. Pues, pues, joder, por díselo. Esto es como cuando les preguntas a los niños y siempre dicen, ¿tú qué quieres ser? Dice jefe. Pues dice, sí, sí. Pues Albert Rivera sabe que es ser jefe, lo que no sabe es de qué. No, no, pero es que una cosa es que tú quieras ser jefe y otra cosa es que puedas ser jefe. Y resulta que después de las elecciones no puedes ser jefe, porque ni has superado al PP, ni eres nadie. O sea, vas a ser la muletilla de donde te pongan. Y entonces eso no es ser jefe. O sea, si quieres seguir siendo la muletilla del PSOE, pues que lo haga. Y si no, pues que piense bien qué quiere ser. Yo creo que no sabe qué quiere ser de mayor. Sabía lo que quería ser, pero ahora no puede ser lo mismo.